Y según cifras entregadas por Corfo, solo un 30% de los estudiantes deudores del crédito entregados por la entidad accedería a la rebaja de intereses anunciadas justamente por el gobierno. Pese a que el Ejecutivo prometió que 90.000 de los 106.000 endeudados accederían a este beneficio, la mayoría resulta que no cumple con los requisitos, no estar moroso y tener un ingreso per cápita menor a 560.000 pesos. Queremos ahondar en este tema. Nos acompaña el vocero de la Coordinadora de Deudores Corfo, Cristian Villagrana, a quien le damos la bienvenida a estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. A ver, ¿esto lo preveían de esta manera una vez que fue anunciado por el gobierno? Así es. Desde el primer momento en que fue anunciada esta rebaja para los deudores de crédito Corfo, nosotros lo dijimos con todas sus letras. ¿Lo pusieron sobre la mesa en su letra? Exactamente. Al primer momento que se anunció esto, nosotros no entendíamos por qué no se daba una rebaja de manera universal. Tal como había operado en el crédito Corabal del Estado y en el Fondo Solidario. ¿Y qué les decían desde el gobierno en las reuniones? Lo que pasa es que el gobierno ocupó la misma lógica con la que quiere implementar el nuevo crédito que ha hablado Harald Beyer. Es decir, llegar hasta el noveno de CIL. Por eso nos dejó fuera a la gran mayoría de los deudores Corfo. ¿Pero cuál es la justificación de que tuviesen que ganar menos de 560.000 pesos? Eso cuando aquí en teoría hay muchos que están, por ejemplo, con TICOM y que lo único que necesitan es una ayuda para poder salir de ahí. La justificación que tiene todo esto es la focalización que hace el gobierno. Una focalización que no entendemos. Creen que las personas que pertenecen a este décimo CIL, que han cedido estos créditos, son las personas más pudientes y más ricas de la sociedad. Pero eso no lo demuestra el día a día, el pagar los créditos. Estas personas son aquellas que, además de pagar estos créditos, que son cuotas mensuales de 250.000, 300.000 pesos, también tienen familias, tienen que pagar su ISAPRE, tienen deudas hipotecarias en muchos casos. Entonces no se entiende la razón del gobierno para excluir a estas familias, que son la gran mayoría. Estamos hablando de 70.000 familias que se encuentran en esta situación. Bueno, claramente el Estado no se puede hacer cargo de repente de la vida que uno tenga, en términos de si yo tengo deudas o tengo una vida que quizás gasto más de lo que gano, en fin. Pero sí claramente llama la atención de 90.000, que más o menos se había dicho que podían acceder a este beneficio, que solamente sobre 30.000 lo hayan podido hacer. ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar o que piensan hacer ustedes para que esos 60.000 de diferencia que hay cercano, puedan de alguna u otra forma poder acceder a esto o a otro tipo de beneficio? Bueno, nosotros lo que estamos apelando aquí es primero a las autoridades, lo hemos dicho con todas sus letras, que esta situación debería cambiar, debería ser una solución para todo. Hemos conversado con parlamentarios, hemos ido al Mineduc, pero se justifica en esta razón que te comentaba antes. Por lo que también nosotros vamos a iniciar un proceso de acciones judiciales, ya que aquí hay una clara discriminación en contra de muchos compañeros, muchas familias de las cuales nosotros nos sentimos parte, representamos a todas las familias en este caso, y vamos a iniciar acciones por discriminación y también por vulneración a derechos constitucionales, como la igualdad ante la ley, que en este caso debería existir. Contra el Estado chileno, contra el Estado chileno, porque aquí la particularidad que tiene este crédito es que las condiciones fueron creadas por el mismo, por el mismo Estado, con recursos fiscales que fueron entregados a los bancos para que esto lo intermediaran. Las tasas de interés eran propuestas por el Estado, el Estado le decía cobrele tanto a los estudiantes, entonces esa situación, esa situación que nos llevó a muchas familias a contarse que darle educación a alguno a su hijo, nos llevó incluso a perder su casa, fue creada e ideada por el Estado. Esa es la responsabilidad que nosotros asignamos. Aquí fue todo ideado por el Estado, por autoridades que en su momento estuvieron en el Estado, y después también incluso nosotros lo hemos denunciado, que pasaron a trabajar a la banca, a la banca que se beneficia de estos créditos, entonces para nosotros es... Pero la única vía de solución lo ven por el lado judicial, o hay todavía alguna alternativa desde el punto de vista de reuniones que pudiesen tener a nivel de Estado. Esa es una de las vías que vamos a gustar, y también seguir apelando a que los parlamentarios y el mismo gobierno entiendan la situación. Nosotros estamos abiertos, siempre nos hemos estado a conversar. Fuimos a Corfo una vez que se propuso esto. La propuesta estuvo en la mesa, nosotros le explicamos la situación, le dijimos que íbamos a luchar de todas formas para una solución universal. Se le explicó con papeles en mano, con personas, con casos concretos, de que esta rebaja no iba a llegar a más del 30% de los deudores del crédito Corfo, pero no fueron atendidas estas razones. Y se siguió con este tema de la exclusión a la gran mayoría de las familias, como un 70%. Finalmente la rebaja lo que hace es darle una solución a muy pocas personas. ¿Es solución realmente la rebaja en los términos y las condiciones en las que queda el crédito? Bueno, es un eufemismo hablar de una solución también. Nosotros consideramos que aquí, además de todo lo que ha sucedido, a los bancos se les está entregando dinero a aquellos bancos justamente que actuaron de manera, llamémoslo negligente, en muchos casos. Aquí hay modificaciones de los contratos que han sido denunciadas, están en la justicia. Hay también situaciones de cambio en los créditos, créditos que eran Corfo pasaron a ser de consumo. Muchas personas han accedido a esta página, colocan sus datos y les dicen que el crédito de ellos cambió a un crédito de consumo, por lo que no pueden acceder a ningún tipo de rebaja tampoco. Entonces esa situación nosotros la denunciamos, también pedimos que interviniera en este caso la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, pero tampoco hace su pega, que es fiscalizar. El Estado que tenemos ahora no fiscaliza. Lamentablemente existe también una impunidad respecto a muchas situaciones que han vivido compañeros. Bueno, claro, yo escucho lo que usted me está señalando y escucho los anuncios por parte del presidente de la República, el mismo ministro, tiene una distancia bastante grande. ¿Hay posibilidad de poder unificar un poco de esos criterios o esas distancias, acercarlas un poco? Porque aquí claramente estamos viendo dos visiones de un mismo panorama, entre comillas. Nosotros esperamos que sí, eso es lo que ha pedido también la ciudadanía. Sí, pero en términos concretos, más que en términos concretos, porque claramente aquí hay 60.000 personas que no accedieron, 30.000 que sí accedieron, y algunos que accedieron o no, están los concretos de consumo, lo que se implica también estar en el sistema. ¿Ese tipo de soluciones son reales? ¿Existe la apertura, me refiero, como para poder quizás llegar a un acuerdo un poco más amplio, a pesar de que para muchos esto es un pequeño avance, pero que quizás podría haber sido mayor? La oportunidad la tiene el gobierno, aquí el gobierno tiene la oportunidad de llegar a esto. Y yo creo que existe la posibilidad de hacerlo, ya que en el crédito conadal del Estado se actuó de manera universal dar esta solución. 350.000 personas que estaban en esta situación, estamos hablando de un tercio en el crédito Corp. Por lo tanto, en el Fondo Solidario fueron más de 100.000 a quienes se le promulgó esta ley para repactar los intereses, condonar deuda en algunos casos. Entonces, nosotros creemos que existe la posibilidad de hacerlo. Solo depende del Ejecutivo. Aquí el Ejecutivo... ¿Solo el Ejecutivo o la Banca Privada? El Ejecutivo es el que tiene la oportunidad de hacerlo. Es que la Banca Privada, tú piensas que cuando uno habla de ellos, lo que ellos se van a acudir es que aquí hay contratos firmados, por lo que son leyes entre las partes. Entonces, se dice, bueno, usted al momento de firmar el contrato, se dio todas las condiciones de aceptarlo. Pero por eso nosotros apelamos al Estado. El Estado puso las condiciones a la banca. La banca a lo mejor le fue a tocar la puerta y le dijo, señores, yo tengo este negocio, ¿por qué no me prestan los recursos? Pero el Estado, mediante resoluciones de la Corfo, fue el que creó este crédito. Por último, ¿tienen alguna fecha más o menos tope que uno diga, yo voy a luchar por esto hasta... este año tiene que estar solucionado? Mira, es bien difícil tener una fecha tope. Eso es complicado plantearlo así. Pero sí, nosotros tenemos que seguir luchando porque, como digo, hay cerca de 5.000 familias que se encuentran en una situación bastante precaria y amenaza de embargo y remar. No, ninguna vía. Todas las vías posibles. Nosotros no hemos enmarcado dentro del Estado de Derecho acceder a tribunales, protestar, como está asegurado en la Constitución, pero si tenemos que llegar a denunciar esto a otras cortes, también internacionales, lo vamos a hacer, no tenemos ningún problema. Porque nos parece que aquí el Estado no ha cumplido con su rol de garantizar a muchos de los chilenos, primero, igual, antes de la ley, segundo, el derecho a la educación, que ha sido claramente vulnerado. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.